Señora presidenta, yo quiero empezar, lógicamente, agradeciendo y muy sinceramente las palabras de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular en cuanto al reconocimiento y en cuanto a ser conscientes del esfuerzo presupuestario y de gestión que se está teniendo que hacer en estos tiempos tan difíciles. Es fácil pedir sistemáticamente más gastos, menos ingresos, decir que todo se resolvería con el fraude fiscal, pero lo difícil de verdad para un partido que tiene aspiraciones de gobierno, como es el Partido Popular, lo difícil efectivamente es incluir las medidas, hacer la gestión, hacer que el presupuesto funcione, procurar mantener el estado del bienestar. Eso se procura y se consigue mantener con este presupuesto. Ahí están las partidas de sanidad, ahí están las partidas de universidades, ahí están las partidas de política social o de educación para justificar que efectivamente hay un esfuerzo por mantener ese estado del bienestar. Y por eso, cuando el portavoz del PSOE ha hablado de que este presupuesto conduce a una región sin esperanza o que este es el presupuesto de la decadencia, de la regresión, de la pobreza, pues nada más lejos de la realidad. Este es el presupuesto de un Gobierno responsable que está luchando contra una situación absolutamente difícil y ahora vamos a hablar un poco de cómo se ha originado esta situación, porque me parece que aquí hay mucha gente con amnesia que ha olvidado de dónde ha venido todo esto, pero aquí hay un Gobierno, por tanto, que está haciendo un presupuesto para luchar contra una situación difícil. Él mismo ha hablado de una caída de los ingresos de mil millones desde el año 2009 y esto no se resuelve con juegos florales. Una caída de mil millones es una cosa muy seria en una comunidad autónoma que tiene un presupuesto de ingresos de 3.900 millones. Es una cosa muy seria y, por tanto, mantener el Estado del Bienestar con esa caída, yo creo que es algo que merece reconocimiento, que merece respeto, que ha mostrado el Grupo Parlamentario y, por tanto, quiero reiterar ese agradecimiento. Porque es verdad que el Partido Socialista dice que acude a esta comparecencia en fase de propuesta. Por lo visto, no han estudiado ustedes todavía para… O sea, están en fase… Esa fase de propuesta todavía no ha llegado, solamente están en fase de conocer, de preguntar, pero todavía no pueden plantearnos sus propuestas. La verdad es que no es necesario. Usted me ha dicho a mí que mi intervención ha sido como la del año pasado y yo le digo a usted pues, mire, sus propuestas son las mismas de siempre y su discurso es el mismo de siempre. Usted no se ha enterado todavía, señor Navarro, de que aquí hubo una crisis muy grande, una crisis tremenda, que se inició hace ya muchos años con un Gobierno al que usted apoyaba, y ese Gobierno no hizo absolutamente nada por intentar conseguir que esa crisis no se produjera. Recientemente, un estudio del BBVA ha dicho algo tan importante como el que no tomar medidas en materia laborales en el inicio de la crisis ha provocado la pérdida de un millón de empleos. Y, por tanto, podríamos decir con esos datos que 30.000 empleos en la región de Murcia se perdieron simplemente por la indolencia en el comienzo de la crisis. Así que, no es que queramos echarle la culpa a nadie, no es que necesitemos culpabilizar a nadie, pero es verdad que esta crisis se inició por un Gobierno socialista en España que no hizo absolutamente nada y que nos llevó a una situación en noviembre del año 2012, del año 2011, perdón, de absoluta ruina y un país que estaba a punto de estallar. No olvidemos eso. Y los que estamos aquí, el Grupo Parlamentario y el Gobierno del Partido Popular, estamos intentando frenar lo que era un país que, como digo, estaba a punto de estallar. Y algún día hablaremos de eso, que probablemente hoy no sea el momento. Todo se resuelve, señor Navarro, diciendo que con el fraude todo esto se arreglaría. Lo curioso es que el Gobierno del Partido Socialista no tomó ni una sola medida en materia de fraude fiscal, ¿eh? Ni una sola medida en materia de fraude fiscal, que cuando era el Gobierno que tenía las competencias en materia del impuesto sobre la renta, en materia del impuesto a sociedades, en materia del impuesto a valor añadido, ni una sola medida digna de mención. Y esta es ahora el momento en que los diputados nos dicen que el fraude fiscal es el gran problema por el que tenemos estos presupuestos. Pues sepan que en este momento ya estamos luchando contra el fraude fiscal, que en este momento ya están tomando medidas a nivel de Gobierno de la Nación, a nivel del Gobierno de la región de Murcia, y por supuesto ahora estamos intentando tomarnos eso en serio. Pero el fraude no es un botoncito que se toca y de hoy para mañana se consigue una recaudación importante. El fraude es algo que requiere una planificación de actuaciones, una trayectoria, una base de datos que hay que manejar, y esto es algo que también en noviembre del año 2011 no se había tocado para nada. Y ya conocemos también sus propuestas sobre el hecho de nuevos impuestos con los cuales se resolvería el mundo, pues el impuesto de grandes superficies o el impuesto de depósitos bancarios, que por cierto el impuesto de depósitos bancarios, siempre lo decimos, durante todos estos años ha estado sometido a revisión por el Tribunal Constitucional y por tanto hubiera sido un acto de deslealtad por parte de cualquier comunidad autónoma plantear un recurso en esta materia. Algo que de luego nosotros no hemos hecho. Y del impuesto de grandes superficies hemos hablado ya en muchas ocasiones de su escasa y de su insuficiente capacidad de recaudatoria sin contar el daño que puede hacer al consumo. Así que, por favor, no nos sigan contando que con tres impuestecitos esto se arreglaría y el mundo sería mucho mejor y entonces ya no habría pobres porque resultaría que los ricos pagarían más. Esto es un cuento chino que yo espero que ustedes no se crean. Pero, además, si creen que el problema estaba en el fraude, sinceramente, solo decirle por qué no hicieron algo antes, porque ahora sí se está haciendo. Y conocemos también su propuesta, señor Navarro, de defender el sistema de financiación autonómica de Zapatero. No le hemos oído ni una sola vez a su grupo parlamentario reconocer que esto ha sido un desastre para la región de Murcia. Ni una sola vez. Ustedes, esta fue la lotería que nos tocó, según la portavoz de su grupo parlamentario, este ha sido un sistema que todavía hoy no se han enterado que una buena parte de los problemas que tenemos nosotros derivan de un sistema de financiación autonómica insuficiente. A mí, de verdad… Y, por cierto, el impuesto de patrimonio fue un impuesto que el Gobierno de Zapatero fue el que lo eliminó entre los años 2008 y 2010. Y, por tanto, en aquellos años nosotros no teníamos capacidad normativa para implantarlo. Así que, bueno, pues el retraso en la implantación yo no sé a qué se refiere. Como digo, son siempre las mismas ideas, las mismas viejas y aburridas ideas de que con unos retoques de ingresos habríamos arreglado esto. Porque lo verdaderamente importante en este momento, cuando vamos a hablar del presupuesto del año 2014, cuando ese documento que ha traído el Gobierno permite pensar y debatir cómo se van a destinar los recursos de que disponemos, cómo vamos a atender, pues, efectivamente, la sanidad, la educación, la dependencia de la universidad, cómo vamos a fomentar la economía, cómo vamos a modernizar la administración. Cuando hay un debate tan importante como ese de cómo se va a repartir y a distribuir los recursos a lo largo de las distintas secciones del presupuesto, lo que nos gustaría saber a nosotros es si usted está preocupado por la deuda, como nos dice, y ahora hablaremos de ello, o está preocupado por el déficit. Porque aquí lo que hay que saber, de una vez por todas, es si uno quiere gastar más y, por tanto, hacer más déficit, que al final tiene más deuda, o el problema es que nos endeudamos porque hemos gastado mucho. Lo que no puede ser es que se pida una cosa y la contraria. Esa postura esquizofrénica tenemos que pararla alguna vez en seco. No se puede decir al mismo tiempo yo quiero más sanidad, quiero más retribuciones, queremos que se tienda más dependencia, que haya más colegios, que haya más universidades, más titulaciones, queremos que haya mejores sueldos para los empleados públicos y, al mismo tiempo, decir que no queremos déficit y que no queremos deuda pública y que no queremos endeudamiento. Una cosa y otra son absolutamente incompatibles. Y decir que esto se resuelve porque por el fraude fiscal le damos a un botón y ya, entonces, los ricos resulta que van a pagar mucho, eso es, bueno, eso sirve para, pues no sé, para contárselo a unos niños que no sepan nada de esto. Pero si hablamos de un debate en serio en este Parlamento, yo creo que los que estamos aquí nos merecemos un respeto. Bueno, y es verdad que si hablamos de la deuda que tanto nos preocupa, a mí también me preocupa. La deuda, es verdad, el volumen de endeudamiento de la comunidad autónoma ha crecido en los últimos años y ha crecido como consecuencia del déficit. Saben perfectamente lo que ha pasado. A partir del año 2007, efectivamente, lo que ocurre es que cuando se inicia la crisis los ingresos caen a plomo. Hemos ya dicho que llegaron a caer hasta mil millones y, por tanto, en un primer momento lo que se hace es que se mantienen los servicios públicos esenciales, que conocemos, se mantienen con un alto recurso al déficit. En el año 2011 la comunidad autónoma de Murcia, en el año 2010 hizo un déficit de 1.300 millones y en el año 2011 de 1.200. Pero en esos años, en esos años, el Gobierno de la Nación que presidía Zapatero hizo un déficit del 11% del Producto Interior Bruto. Cifra jamás alcanzada en nuestro país. Un 11% del Producto Interior Bruto. Quiero decir, por tanto, que en esos años… Señor Gruñate, tranquilo, tranquilo, deje usted el señor Navarro si sabrá defenderse, no sabrá exponer los argumentos que tengan ustedes que exponer. Vamos, si le importa, sigo y si debato con Navarro, que es al que le toca hoy, ¿no? O prefieren ustedes cambiar de interlocutor. A mí me da igual, señor Navarro, pero veo que a usted siempre… Sus compañeros no parece que no lo respetan los estudiantes, hablan ellos en vez de usted. Yo espero estar debatiendo con usted y, si no es así, cambiamos. Bien, decía que cuando hablamos del volumen de deuda, efectivamente, este es un tema que ha aumentado mucho en los últimos años y ha aumentado en consecuencia de un déficit. Cuando en el año 2011, efectivamente, las administraciones públicas tuvieron que recurrir a un déficit tan importante. Esto se ha sucedido a lo largo de los años y, por tanto, claro, el endeudamiento es producto de esos déficits que se hicieron para mantener fundamentalmente el estado del bienestar. Ahora mismo estamos en la fase en que queremos reconducir el déficit, en que efectivamente lo estamos reduciendo. Y de esos 1.200 millones ya estamos pensando que el año que viene vamos a estar en 273 millones. Por tanto, nos estamos planteando un esfuerzo muy importante. ¿Y saben cómo se hace ese esfuerzo? Cuando los ingresos no acaban de despegar, pues no hay más remedio que ajustando gastos, seleccionando aquellos gastos que se pueden quitar, cerrando empresas públicas, redistribuyendo efectivos y haciendo todas aquellas medidas que permitan gastar menos. Y, desde luego, yo hoy puedo decirles que en este momento del 2013, fundamentalmente, con algunas reducciones, los servicios públicos se están manteniendo a nivel esencial porque se están pidiendo mayores esfuerzos a todos y lo estamos haciendo con uno medio más reducido. Pero es verdad que esto ha determinado un nivel de aumento. Nivel de aumento que no debe seguir creciendo. Y por eso tenemos una senda de contención del déficit. Por eso he dicho al principio que en este año 2013 nuestro objetivo de déficit ha sido 1,59. Que el año que viene será el 1% y que luego será el 0,7 y luego el 2. Y me dicen, ¿esto se va a conseguir? Pues es verdad que es difícil. Sí, sí, es verdad. Si no podemos negar que estamos teniendo dificultades para alcanzar los exigentes objetivos de déficit que nos ha fijado.